En el Coliseo Argelino Urán Quintero, en horas de la mañana y en la noche, bajo la dirección del profesor Pedro Felipe Soto, de gran experiencia en los entrenamientos y tácticas de fútbol de salón, un grupo de jóvenes de Ocaña, la provincia y el departamento del Cesar, reciben las orientaciones necesarias. De la mano del profesor se encuentra el coordinador del INDER, Libardo Pérez. Hoy tenemos aproximadamente 34 jóvenes, contentos porque han venido unos muchachos que están aquí, no sé por qué motivo llegaron a entrenamiento, vienen de Valledupar, hay dos vallenatos, hay uno de Aguachica, vienen tres del municipio de Convención y el resto sí son de aquí de la ciudad, una nómina buena, vemos unos muchachos muy entregados, los entrenamientos cinco y media de la mañana, se están llevando a cabo unos días en el Estadio Hermides Padilla, otros días acá en el Coliseo, y en las horas de la noche, a las siete, iniciamos los entrenamientos a las siete. El inicio del torneo nacional está previsto para inaugurarse el sábado 20 de abril, y por primera vez Ocaña tendrá participación en un evento de este nivel. Está haciendo un bono, un bono que es pro aporte al equipo, que usted compra el bono, tiene un valor de 25 mil pesitos, pero además usted va a entrar a nueve partidos que se van a jugar de local aquí en el Coliseo Argeno, Gran Quintero. Aquí van a estar jugadores como John Pinilla, va a estar jugadores como John Celis, va a estar jugadores como los hermanos Waldron, que los pudimos observar a través de los diferentes medios de comunicación, campeones mundiales de fútbol de salón, porque afortunadamente es el único deporte que le ha dado entre el fútbol y el fútbol de salón, el fútbol de salón sí le ha dado títulos mundiales a Colombia, y esos jugadores los vamos a tener aquí en el Coliseo Argeno, Gran Quintero. Por lo tanto, la invitación para todas las personas hombres, vamos a ayudar al equipo, tener el equipo en el fútbol profesional es bastante costoso, pero el alcalde ha hecho un gran sacrificio, Eder Rodríguez ha hecho un gran sacrificio, el índice está haciendo un sacrificio grande, porque lo que queremos es tener fútbol de salón profesional en Ocaña, logramos obtener la ficha. Aún el equipo no se ha conformado, por lo que continúan abiertas las posibilidades a los jóvenes que consideren tener talento, para que hagan parte de estos entrenamientos y busquen defender los colores de Ocaña en el Torneo Nacional de Fútbol de Salón.